ACM, al compás del mundo. El joven modesto José Paulino denunció que está siendo extorsionado por un capitán de la policía en San Víctor, quien alegadamente le está pidiendo una suma de dinero por un servicio. Él quiere que yo le dé 15 mil pesos. Él quiere que yo le dé. Explícate la historia, ¿por qué tú estabas preso? Él dijo, yo simplemente me he hecho todo un problema con un tipo de San Víctor. O sea, hace como tres meses y pico. Entonces, el chamaquito de la querella me dice a mí, mira, si tú me das mil pesos, yo te quito la querella. Yo le dije, ah, pues, mira, está bien, entonces, mira, entonces, para el jueves, a las ocho de la mañana, yo te voy a dar los mil pesos para que tú vayas con mi mano. O sea, para que tú me quita la querella. Entonces, cuando fue aquí, entonces aquí hay cual te, veía, que tené mi papel. Entonces, fueron allá, casamos y dice el capitán, no, aquí no hay orden, nada. Lo que pasa es que como a las nueve, yo los llamo ahí, me dice, dime. Entonces, él me dice, tiene un muchachito en que está, yo aquí tranquilo, en Bávaro que estoy. Me dice, entonces, él se me dice ahí, entonces, mira, yo quiero llamar 15 mil pesos para que tú y yo negociemos. ¿Para quitarte la querella? Ajá, sí, para quitarme la querella. ¿Por ayer el jovencito de la querella no te lo quitó? Sí. La orden de arreta. Óyeme. ¿Es una orden de arreta? Ajá. ¿Para quitarme la orden de arreta? Sí. Entonces, tú tienes una orden de arreta todavía allá, dice el capitán. Sí. ¿Y cuánto te estás pidiendo para quitarle la querella? 15 mil pesos quiere ir. La orden de arreta. Para entregársela. 15 mil pesos quiere ir. ¿Para quitarte la orden de arreta? Para quitarme la orden, sí. ¿Tú sabes el nombre del capitán? No. ¿Tú sabes el capitán? Yo no sé bien, ¿no? ¿Tú sabes? ¿El zambito, el moca o qué? ¿El zambito? ¿El zambito? ¿El zambito? ¿El zambito? Sí, sí. ¿Y ustedes tienen que cuántos días negociar? No, adiós. Eso fue hoy, fue eso. Hoy. ¿Tres horas negociaron? Ajá, tres horas tengamos, sí. ¿Y con esto qué te está pasando? ¿Qué te espera que haga el coronel? ¿Eh? ¿El coronel de la plaza? ¿Qué te espera que haga? No. Que lo quiten día ahí. Que lo quiten día ahí. La denuncia del referido joven se produce en medio de varios cuestionamientos a la uniformada. ACM. Al compás del mundo.